Después de un año y cinco meses, estos estudiantes regresaron a su salón de clases. Son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Nº 3 de Jalapa, uno de los planteles que reabrió sus puertas para el nuevo ciclo escolar. Vamos a hacer un sistema híbrido, gradual y seguro, que es la forma en que nos estamos rigiendo. Otra de las escuelas fue la Secundaria General Nº 1, donde los padres coincidieron en la necesidad de no seguir afectando la educación de sus hijos, aún con el riesgo de contraer COVID-19. Pues a mí me parece que ya tiene la hora de que regresen, porque ya tuvieron mucho tiempo en casa y la verdad no aprendieron mucho. Y tienen que regresar, claro, con las medidas necesarias, las medidas requeridas, tanto de la escuela como de los padres de familia. Obviamente sí existe esta preocupación de que se lleguen a enfermar, de que les llegue a pasar algo. Sí, sí existe. De hecho, estamos así como que con el corazón en la mano, ¿verdad? Yo soy médico, entonces considero que mis hijos siempre están en constante riesgo de contagio. Entonces, de todos modos, en la casa se van a contagiar. De hecho, ya pasamos por la enfermedad. Y pues digo, que estén en la casa, que no aprendan bien, que estén aislados de la sociedad, pues al menos que vengan un poquito a convivir, a compartir con otros compañeritos. Aunque no todos los estudiantes de la capital asistieron a los centros educativos, el inaplazable regreso a clases presenciales se dio en medio de medidas, filtros sanitarios y distancia entre pupitres. En algunos planteles de Jalapa, los padres y maestros acordaron el modelo de clases mixtas, mientras que en otros definieron el modelo híbrido. Como existen 42 alumnos por aula, vamos a citar a 14 alumnos cada semana, en la siguiente semana otros 14 alumnos diferentes y hasta la tercera semana otros alumnos diferentes. De acuerdo al gobierno de Veracruz, el regreso a clases presenciales se dio en al menos 10.800 de las más de 12.000 escuelas de educación básica de todo el estado. Con imágenes de Eddie García, Elías Durán, Meganoticias.